Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas Amigos pues el dia de hoy me van a acompañar a hacer cosas de adultos Si, me van a acompañar a hacer pues un trámite que es el de la licencia Ya voy super tarde, tendrían que estar 10 minutos antes de la cita La cita es a las 10, a las 9 Ya son las 10 para las 9 Así que literal pues nada mas es para hacer el intro de este video A ver que nos encontramos, a ver que mas hacemos Para mi ya es toda una aventura salir de mi casa Así que por eso lo quise video documentar, video grabar Y pues bueno, así que me voy a dar prisa Me voy a tener que poner en modo Checo Pérez Yo se que no es muy responsable de mi parte El ultimo vlog que subí también hice lo mismo Pero bueno, nada mas era hacer la bienvenida Así que nos vemos ya estando ya, a ver que pasa Si ya nos, pues nos friendzonearon Pues ya, x, denle un like Así que, cuéntate, amonos Amigos pues, no se si me alcanza a escuchar Yo creo que si porque me traje el micrófono Pero pues ya estamos aqui amigos Ya es algo tarde A ver si no me la rayan O a ver si me dejan hacer el trámite Porque tardé casi 3 meses en hacer el trámite 3 meses Y hasta apenas hoy Y justo hoy El melodía se me hizo tan chingada madre Así que vamos a correr amigos Este es mi ovnis Con el cual voy a salir en la En la ¿Cómo se llama? En el trámite En la foto Y pues bueno Vamos a ver que nos dicen Ok amigos, aquí no es Pero ya nos dijeron también Entonces yo estoy de una aventura Y me encanta vloggar De esta manera Porque Todo el mundo se queda viendo Si está quejado Pues suscríbanse a mi canal Si quieren ver Como sale en el YouTube Pues suscríbanse Pero bueno Es todo un cotorreo Esto de las cosas adultas Trámites adultos Pero pues a ver que procede Ojalá y si nos dejen hacer El trámite Tiene muchos puertos Este maldito edificio O sea, la neta Me hubiera gustado que hubiese sido En plazo mayor Ahí de volada sale amigos Y no hay PR de producción No es lo difícil Y no hay tantas puertas Pero vamos a ver que sigue Si se pudo amigos Ya nos dejaron pasar Voy a ser un poco discreto Porque Pues luego ya ven que se ponen En princesas En estas instituciones públicas Pero si se pudo Ya nos dejaron pasar Ahorita a ver que procede Ok Es L-E-F-O-D-P-O-T Claro Se la pasamos amigos Señor ¿Puedo hacer este lado? ¿Puedo hacer este lado? ¿Tu nombre? ¿Puedo hacer aquí por favor? Claro ¿Puedo tomar el cuento? Es un examen de 30 preguntas Amigos Pues si ¡Bomba! 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 Me estoy cajando de risa Pero es porque pensé que Nos íbamos a armar Y dije ¡Chin! ¡Ya la madre! Ya es bien tarde Pero si se armó Y nada más pagamos Y fuga Tenemos licencia Ahora sí Por irnos De viejecillo Y otros meses Así que bueno Pues ya nada más pagamos Entregamos el este Nos hacen la fotita Por eso les digo Que me traje este Aufnis Y está quedadísimo Porque todo el mundo Se queda bien así Ah que pedo Que está pasando Pero Pues es parte de Como ven amigos Así que dejen pagar Y Ahorita Nos vemos ¿Dónde? Ah es ahí Perfecto La neta sí Ya venía bien agüitado Dije No mames No me van a dejar A hacer mi trámite Y todo por güey Y es que Hagan en cuenta Que hacen Este trámite Y te piden Unos documentos En mi caso Pues yo no necesito Ninguna más Que la pura licencia Ah ok Ah te preocupas Entonces te piden Esa pequeña confusión Entonces te les digo Te piden unos documentos Y ya los tienes que subir Pero en mi caso Nada más necesitaba La pura licencia Y no se necesita La La Copia O sea nada más Necesitan la original Para que te den La renovación Y listo Entonces Pues yo dije Pues chingados Que eso Subí documentos Es que te piden Bien X Que creo que era No me acuerdo Ni qué Hace meses Que tramite Esta madre Y bueno Entonces Hoy Desde ayer Me creí Tendré que llevar Algún documento Me vino a imprimir La ¿Cómo se llama? La licencia Dije A lo mejor Tengo que traer Alguna copia No sé Nunca había hecho Este tipo de trámites De renovación De renovación Dije Me traigo Una foto Una copia Algo Iba a sacar Unas copias En mi casa Pero la verdad No se usa La impresora Así como Como la hacen Así para sacar Las credenciales Dije No ya Chingados Así me lo rifo Pero ya era bien tarde O sea ya faltaban Nueve minutos Para preparar las muebles Y pues me viene Bien fuga Bien veloz Y ya venía Bien aguitos Chinga O sea Nada que buen Pero Son muy agradables Gobierno del Estado Tránsito municipal Si me están viendo Se rifaron Muy buena onda La neta Tiran buena vibra Y se siente buena vibra Porque ya se están vacunando La raza Así que Bueno Ese es el detalle amigos Es un poquito complicado Hacer estos trámites Pero lo bueno Que salen de volada Una vez que te aplicas Un poquito de paciencia Sale de volada Este trámite Y pues bueno Ahorita A esperar que nos tomen la foto Me voy a tratar de respirar Para no sudar Y salir bien bopo En la foto Les digo Hasta me corté el pelo Exclusivamente Para salir bien en la foto Aquí continuamos Estén pendientes ¿Ustedes salen Para manejar No ¿Enfermedades crónicas? Ninguna ¿Se firma arriba De la línea? Claro que sí A ver si me sale derechito Ahí es donde está Se quita su currón Y entra en la cámara ¿Sí puedo sonreír? Sí Ah, perfecto Listo Ok Perfecto Muchas gracias Hasta luego Que está muy bien Ya quedo amigos Muchas gracias Hasta luego Licencia nueva amigos Si ya no salgo con cara De 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 crudo Ahora salgo modorro Pero es la foto Es la cámara Es la cámara Yo creo Esa cámara No me hace justicia Ya quedo Muchas gracias Igual Saludale Saludale Gracias Pues Uy amigos Ya quedo Ya Tenemos licencia nueva Cinco añitos No nos vamos a volver a preocupar Y probablemente cuando vengamos Ya no hablemos de cosas de COVID Que estoy hasta la madre del cobijas Fuga Ahora buscar algo de almorzar O que Ya se hambrita La verdad es que ya no me acuerdo Ya no ubico mucho por aquí Así que yo creo que le voy a dar para mi casa Igual y compro unos caquitos A ver que onda Así que Pues nos vemos En los En los tacos A ver que hay Y bueno amigos Pues eso fue todo por el video de hoy Quizá fue un video muy corto Pero quería compartirles un poquito De una salida Para mi Yortilla es algo muy extraordinario Salir de mi casa Y que bueno que me hayan acompañado Espero que se hayan divertido Les haya gustado Les haya inclusive Hecho de alguna utilidad Vean como se hacen este tipo de trámites Ahora en estos tiempos de De pandemia Y bueno Entonces me lo pasé muy bien La verdad me puse muy contento Aparte del día de hoy Aparte de salir Que me pongo contento Cuando salgo El día de hoy Mis papás se vacunaron Y me siento muy muy contento Ya más tranquilo La verdad es que ya llevo un año Viviendo con ese Ese temor Que todos tenemos ¿No? De contagiarte Y poder contagiar a otras personas Y créanme que ya me quedo más tranquilo Con muchísimas ganas De empezar proyectos nuevos Ya más seguros Ya con ganas de empezar a interactuar Un poquito más Que la verdad es que ya Ya me estaba matando esto De estar encerrado Y muy aislado Y ver a muy literal No he visto a mis amigos Desde hace un año A nadie más que a Ceci Que a Mario Ustedes ya la conocen Que salieron otros videos Así que bueno Me siento muy optimista Y me siento muy contento Ahorita me voy a poner a editar Ya no tiene caso Que siga blogueando Porque me voy a poner a editar Y ya voy a estar aquí En mi cuarto estudio Que ya todos ustedes conocen Pero bueno Me la pasé muy bien Gracias por acompañarme Y nos estamos viendo En otro video más Dale like Si te gustó Compártelo Ahí comenta Cualquier ayuda es buena En serio Todo lo que hagas aquí Me ayuda muchísimo Es una gran ayuda En el canal Nos va a ayudar a despegar Ojalá y si podamos hacerlo Y si no Pues aquí vamos a estar Bien al tiro Bien firmes Echándole ganas Así que Espero estés muy bien Te mando un abrazo Cuídate y cuida Todos los de tu familia Y espero estés muy bien Bye Chau Chau